Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Ximena Dos Santos de Generación Trans. No olvides suscribirte y darle me gusta para que se lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Bueno, voy a seguir hablando del tema de qué hace una mujer trans, pero ahora en sus cuarentas. Esto nació con la pregunta de una compañera, una chica de Costa Rica, Dayana, que me preguntaba qué hacía una mujer trans en su adolescencia. Si ella tiene 19 años, si al parecer no me dio mucha información, si ya había transicionado, pues está transicionando. Y me pareció bastante importante, al menos hablar de manera personal, de todo lo que yo he vivido desde mi adolescencia, mis 20, mis 30 y ahora mis 40. Y actualmente cuento con 42 años, año 2022, Ciudad de México. Como lo dije en el primer video, cuenta mucho el país en el donde vivas o hayas nacido, la familia de la que provengas, el estatus socioeconómico al que pertenezcas, y también la intencionalidad y el proyecto de vida que tú hayas elegido. Porque no es lo mismo nacer en Alemania, en Canadá, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, pues, abiertamente a la formación, no integral, porque pues hay ciudades conservadoras que limitan todos estos temas. Solamente te va a ir de maravilla, ¿no? Vas a lograr muchísimas cosas por el nivel de la idiosincrasia del país. Pero si te tocó nacer en un país de Latinoamérica, o en un país de tercer mundo, en un país en vías de desarrollo, las cosas no pintan tan favorables. En mi caso muy personal, ayudó bastante el tema de haber sido bastante aguerrida desde pequeña, de tener muchas dudas, de no quedarme con la pregunta y de no vacilar con lo que yo quería, ¿no? Quería yo algo en mi mente, hacía la estrategia, decía, ¿cómo lo voy a conseguir de esta manera? Y lo hacía. De esto se habla también en el tema de la inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con tener intencionalidad, tener curiosidad, de tener la capacidad de trabajar en equipo, de saber acerca de confianza, ¿no? De que todo lo que hagas, pues, va a ser apoyado, ¿no? Para que cumplas tus misiones. Entonces, invertir mucho en profesionalizarte en el área que sea, pero sobre todo en finanzas, en inteligencia emocional, en temas de psicología, que es una de mis especialidades, en cuidar tu cuerpo, tu imagen, hacer inversiones inteligentes, saber en qué invertir tu tiempo y tu dinero. No es lo mismo que inviertas 3 mil, 5 mil pesos un fin de semana en una peda, o en una borrachera, a que inviertas esos 5 mil, 6 mil en un negocio, o en profesionalizarte, o en hacerte un arreglo en tus dientes, en invertir en un tratamiento nutricional, en vitaminas, en cuidado para el cabello, para el cuerpo. O sea, te la depende mucho, ¿no? Te digo una vez más, la intencionalidad y la mentalidad que tengas, ¿no? De buscar ir por un objetivo, tener un objetivo por el cual ir, y sobre todo ser, estar muy enfocada en ello, no perder la mirada, no perder la vista, y sobre todo confiar mucho en ti. Porque si ni siquiera sabes lo que quieres, tienes dudas de ti, te dejas influenciar rápidamente por lo que diga la gente, te reúnes o tienes amistades con adicciones, que no tienen una carrera exitosa, o no tienen una empresa, o no tienen un negocio, y nada más se la pasan quejándose, que si el presidente, que si la magia del poder anterior, que si el PRI, que si el PAN, que si la iglesia, que si eso, que se la pasan quejándose y no hace nada por sus vidas, no. No, corta, y quédate sola, o busca gente con mente del tiburón, ¿no? Que esté pensando en sus objetivos, en sus objetivos de vida, para seguir creciendo y disfrutando. Al final de cuentas, algún día vamos a morir, pero de aquí a que te mueres, qué calidad de vida tienes. Entonces, ¿qué hace una mujer en sus 40? Bueno, pues a mis 42, estoy disfrutando de todo lo que coseché, de lo que sembré en mis 20, en mis 30, las cosechas que empezó en los 30, y me he dado permisos, ¿no?, de conocer personas, de conocer a hombres principalmente. No me arrepiento de ninguna de esas relaciones, sin embargo, me han dado mucha experiencia, me han dado mucha información. Y en los 40, que se parecen como en los 30, pues disfrutan mucho de estas cosechas, y si es que ya tienes tu casa, ya tienes un departamento, si tienes ya una carrera que te sea un ingreso fijo, fijo a un negocio, o tienes ambos, o tienes dos carreras, cuatro negocios, y puede que tengas o no pareja, porque tener pareja no es una señal de éxito. Una vez más, como lo dije en el video anterior, conozco gente que vive en pareja y no lo quiere porque lo hace únicamente por presión social, y hay gente que vive en pareja y lleva una relación muy bonita de mucho crecimiento. Entonces, puedes continuar explorando y hacer viajar por el mundo, poner un nuevo negocio, o hacerte, empezarte a hacer por ahí arreglitos, con una estiradita, pensar, por ejemplo, en consolidar una relación, tener un hijo, adoptar, crear una asociación civil. El asunto está que no te duermas en tus laureles, que no descuides tu cuerpo, que sigas comiendo sano, que sigas haciendo ejercicio, que disfrutes sanamente de la vida, y que aprendas a decir no de una manera rotunda y tajante, y no perder esa confianza en ti misma, porque fíjate que conozco muchas mujeres hetero cis, o lesbianas, ¿no?, y otras muchas mujeres trans, que pareciera que llegar a los cuarenta es como dar el viejazo, y ya, hacerte abuelita, ¿no?, y estar decadente, y ponerte así toda a descuidar, etc. No, o sea, no dejes este tren de amor propio, de autoestima, de cuidarte, de seguir invirtiendo en ti, de comer sano, de seguir con tus nutricionales, con tus vitaminas, porque todo eso se va a seguir reflejando en tu día a día, y recuerda que esto no para, o sea, la vida sigue, voy a llegar, o vas a llegar a tus cincuenta, si te tienes ahorita a mi edad, eres más joven, o vas a llegar a mi edad, entonces, aquí lo importante es, de que no sueltes la rienda, y sigas creyendo en ti, y sigas disfrutando, y obviamente, ya que cumpliste con determinadas expectativas de vida, pues continúes, no te estanques, y si probablemente eres de las que no has transicionado, o apenas transicionó en los treinta, o estás pensando en transicionar, por determinadas razones sociales, económicas, culturales, etc., no dudes en hacerlo, porque te lo digo de manera personal, como lo dije en mi video de los 20, es una libertad, es una liberación, te sientes tú misma, te sientes sin ataduras, sin prejuicios, vas con todo, te quieres comer en un mundo así, entero, no a pedazos, todo es para mi, entonces en los 40, personalmente, creo que es un momento para preguntarse, si todo lo que hice me ha dejado satisfecha, y si fue así, abrazo, palmaditas, premio, y vamos por más, ¿no? Personalmente, ahorita, con Lucrecia, queremos seguir haciendo crecer este canal, sigo con lo de la obra del teatro, que es Noche de Reina, se presenta en diciembre de 2022, por si ese video lo ve más adelante, ¿no? En el hormiguero, proyectos que tenemos también, por ahí, de manera independiente, y en conjunto, de manera personal, de manera personal, yo ahorita no, no tengo pareja, no me siento mal, ¿no? Todo lo contrario, disfruto mucho mi soltería, y no creo que disfrutar mi soltería, significa estarme yendo a antros, a bares, a ojías, etcétera, no, disfruto mi tiempo conmigo, con mis amistades, con mi familia, hago lo que me gusta, salgo a jugar boliche, voy a museos, hago al día de arte, viajo, le doy más tiempo, a la difusión, de toda esa información, sobre sexualidad humana, me dedico a dar talleres, conferencias, muchas veces, de manera altruista, no porque me sobre el dinero, sino porque hay lugares en donde no tienen el capital, para poder dar este tipo de pláticas, de conferencias o de talleres, sin embargo, pues aquí todos ganamos, porque esa es una mentalidad muy interesante, gana, gana, estas personas ganan la profesionalización, o la información accesible y asequible, y yo gano más currículum, gano más experiencia, ganamos también suscriptores aquí, a generación trans, y todo eso es un gana-gana, entonces, algo de lo que yo soy muy feliz, a la fecha, es de, pareciera un cliché, ¿no?, dentro de nosotros, las mujeres transexuales, pero de aquí en la que me paro, y se llegan a enterar, que soy mujer transexual, y me dicen, ¿realmente eres mujer transexual?, y yo, no, sí, ¿qué tiene de malo eso?, ¿no?, no, es que, pues jamás lo hubiera pensado, ¿no?, y yo, pues, no te lo pienses, sigamos con el proyecto, con lo que estamos trabajando, ¿por qué mi talento se encuentra aquí?, mis capacidades intelectuales nada tienen que ver con el genital que en algún momento tuve, o en el caso de las chicas que lo siguen teniendo, aquí lo importante es que no sueltes esa confianza que agarraste en tu adolescencia, o en tus 20s, o en tus 30s, y las sigas utilizando, y veas qué necesidades siguen habiendo en este mundo, porque todavía hay muchas otras necesidades de las cuales se puede generar un muy buen ingreso, y seguir adelante, rodéate una vez más, te lo repito, de gente inteligente, de gente con ambiciones, que cuide su cuerpo, que se ame, y que tenga esa visión de producir, y de dejar una huella positiva en la humanidad, porque de por sí hay mucha basura en nuestra especie humana, como para ponernos de este lado, lo mejor es estar del lado de lo productivo, de la creación, ser creadores, creadoras, y sobre todo, pues poner nuestro granito de arena, para que este mundo sea más empático, más inclusivo, más equitativo, más respetuoso, y con mayor información, en educación sexual humana, así que una mujer transexual, o inclusive heterosísolesiana, en sus cuarentas, está completamente satisfecha, y súper enfocada, en seguir continuando con la vida, porque le esperan los cincuentas, y quiere llegar con todo, así que, no dejes de cuidarte, no dejes de alimentarte sanamente, de seguir haciendo ejercicio, invertir en ti, y recuerda una vez más, que tú eres la persona más importante de tu vida, ni tus papás, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus hermanos, porque si tú no estás bien, ninguna de estas personas va a estar bien, ni te vas a encontrar, en las condiciones óptimas, o adecuadas, para apoyarles, o darles, esa, esa guía, ¿no? que tú quieres darles, así que bueno, mujeres en nuestros cuarentas, fabulosas, y súper completas, no dejes de seguirnos, o no olvides suscribirte, y darle me gusta, para que sigas recibiendo las notificaciones, de nuestro programa, un besito, y recuerda que si te identificas con alguno de estos temas, no olvides dejarnos tu mensaje aquí abajo, y con gusto te responderemos, bye.